y pues nos tocó hacer un coladito más un concreto estampado bastante especial y pues ya sabes ya nos llegó aquí la unidad paso número 1 comenzar el vaciado de la misma el extendido para irlo emparejando acuérdate llevar la suficiente gente y la suficiente herramienta para que puedan trabajar bien te fijas aquí vienen extendiendo y inmediatamente hay que irle pasando la magnesio la magnesio te va a ayudar mucho para ir afinando la superficie y también para ir sacando la masillita lo cual te va a ayudar a que se impregne con color endurecedor en este caso también para pulidos ya lo hemos visto te va a funcionar bastante si te fijas aquí llevamos bastantes reglas y herramientas diferentes ya que el tiro pues es época de calor los que saben de concreto ya saben lo llamamos la época de los dorados que es que se te reseque de más el concreto pero si llevas la gente adecuada la herramienta adecuada pues el colado se vuelve la verdad algo bastante cómodo como aquí si te fijas traíamos dos reglas de aluminio las suficientes extensiones flota magnesio y flota fresno ve que suavecito lo va dejando hay que irle dando pasos y con el cabezalcito cadena fíjate ahí hace un movimiento para aventar lo va digamos la parte superior cuando lo avientas hacia adelante va hacia arriba y cuando lo regresas va hacia abajo mira aquí este maestro lo domina ya bastante bien tiene muchos años utilizándolo y acuérdate que la la práctica hacia el maestro y obviamente en las orillas donde no va a llegar el remate pues hay que darle con este tipo de flotas esta es una flota de resina que va sacando también la masilla y pues trabaja bastante bien la herramienta pero pues obviamente no trabaja sola y una cerradita también con nuestra flota fresno para que nuestro color se incorpore mucho mejor y obviamente si lo cierras más tu sellador te va a rendir así que hay que dejarlo bien bien parejito trabajarlo así bien o más que suavidad la verdad me encanta me encanta el concreto y ahora si no se diga más color endurecedor obviamente hay que agarrar todo en su punto verdad y más en época de calor pues el concreto es de mucho respeto y aquí empanizar toda la superficie lo más parejito que no es otra cosa que agarrar el color con las manos y empezarlo a aventar puedes usar este guantes puedes usar cubrebocas una máscara obviamente aquí es un área abierta entonces no no hay tanto problema no el color digamos no no se queda en un solo sitio sino que puede el polvo correr y para pintarlo de manera superficial pues ahora sí hay que meterle otra vez la fresno si te fijas es para que el color quede en nuestra superficie de concreto y se integre a una la masilla superficial y acuérdate que donde le haga falta pues hay que echarle ve ahora sí ya aquí le habían dado otra manita y ve nomás que chulada que parejito se ve la verdad las curvas te recomiendo que uses triplay ahora sí como un consejito aquí estamos usando triplay creo que es de 9 no recuerdo pero tampoco uses uno tan delgado porque se te va a abrir y muchísima varilla si te fijas mucha mucha varilla aquí fueron estos caminitos para el zoológico de guadalajara una obra que nos gustó mucho la verdad y ve así ya se ve la superficie pintada y ahora sí vamos al siguiente paso perdón hay que dejarlo que se oríe un poquito agarrarlo también en su punto cuando ya no está en el punto de estampado pues hay que irle echando desmoldante sin miedo acuérdate que el desmoldante ya no lo vas a llanear nada más va a ser para que no se pegue nuestro molde a la mezcla y aquí vamos a estampar con textura de roca porque pues está buscando un efecto rocoso bastante padre que te vamos a enseñar al final y aquí sin miedo al éxito a meter los moldes este es el molde más más fácil se está utilizando una combinación que es textura de roca y rocayosa uno es más marcado otro es más fino pero la verdad a mí me gusta combinarlos para que quede un efecto de roca mucho mucho más natural y si te fijas estos moldes como son grandes ya están algo acabados ya vamos a comprar algunos pero la verdad que desquita muchísimo trabajan muy muy bien y con un pisoncito irlos marcando parejito si te fijas van encimando uno del otro para que el momento del traslape sea mucho más fácil y pues lleves una secuencia de lo que hace estampado y no y ocupas varios varios moldes para ir guiando irte parado en el concreto y atrás ves sigue la gente trabajando aventando color en la parte digamos posterior al colado porque pues aquí colamos varias varias áreas que ahorita te vamos a mostrar una vez que terminamos ya obviamente todo todo nuestro proceso de estampado al día siguiente hay que hacer cortes no tenemos un vídeo como eso pero ya lo hemos visto bastante y mira aquí también otra cosa importante estamos utilizando un color que se llama capuchino y lo estamos mezclando con un desmoldante gris porque el desmoldante te va a dar el efecto del doble color y en las partes más marcadas del molde te va a dejar un veteo muy muy natural una vez que ya cortaste terminaste el estampado a lavarlo aquí nos tocó lavarlo a mano hubo por ahí un problema con la cárcel la conecte a luz 220 y pues ni modo me tocó ir a lavar también y pues había buen chorro de agua jaboncito roma ya sabe cepillo rugoso y ves efectito que es lo que te digo que el desmoldante te va a dejar ese doble color obviamente quieres tumbarle más desmoldante pues hay que tallarle más meterle puedes meterle una hawaiana pero no lo vayas a lavar muy muy pronto te recomiendo que le des al menos unos 23 días de secado para que sea mucho mejor y pues como es el zoológico nos tocó sellar de noche no vamos a mostrar mucho el proceso pero se puso un sellador 35 por ciento sólidos con rodillo liso y ve así se ve de noche la verdad nos gustó bastante el efecto y ya con plantas y todo se selló para la entrega también eso es otro punto cuidar el piso para que tu resultado sea mejor y ahorita vas a ver las fotitos para que veas vídeo cortito pero formal como nos gustan aquí nos tocó otra parte donde están las jirafas ve que padre la verdad trabajar en este tipo de sitios es un privilegio y ve nomás el resultado papá ya llegaron los periquitos a estrenar su piso de concreto estampado color capuchino desmoldante gris bueno amigos espero les haya gustado este vídeo ya saben si les gustó suscríbanse a nuestro canal dejen un like que se agradece bastante y soy el ingeniero lazo saludos a todo mi equipo nos vemos hasta el próximo colado que estén muy bien adiós